Amigos de Punto de Vista, muy buenas noches, qué gusto saludarlos este martes. Al momento el termómetro marcando para el sur de Tamaulipas, una temperatura de 28 grados centígrados y la sensación térmica es de 30 grados. Una relativa del 84%, punto de rocío 25 grados. El oleaje con una altura de 3 a 5 pies y el puerto se encuentra abierto a todo tipo de navegación. Y es que estamos registrando también, viendo proveniente del este sureste, a una velocidad de 35 kilómetros por hora con rachas en las que hemos llegado a alcanzar hasta los 40 kilómetros por hora. En cuanto a la presión, valores todavía abajo de lo normal, 1,009 milibares lo conocemos, 1,012 y 1,013 milibares son los valores de presión que queremos. Quizá en las próximas horas, hasta el día de mañana, conforme la temperatura vaya recuperándose, la presión vuelva a elevarse. Pero le reitero, cuando el termómetro vuelve a subir, otra vez la presión vuelve a bajar. Personas que resienten esos cambios, hay que cuidarse. La salida del sol, el día de mañana tendremos a las 6,51 minutos, puesta de sol, 20 horas con 4 minutos. Veamos la siguiente imagen para comentarle todo. En materia de territorio nacional, ¿qué tenemos? Todavía un sistema de alta presión, esa circulación anticiclónica que ha favorecido con bajas probabilidades de precipitación, escasos potenciales de lluvia en gran parte del noreste mexicano, así también como para la vertiente oriental, aunque hay todavía dos fenómenos que siguen interactuando hacia el norte y centro de suelo mexicano. El que está en el norte es esta línea seca, línea seca que está sobre todo Coahuila y se prolonga hacia el sur de los Estados Unidos. Esta línea seca está generando vientos que alcanzan rachas, pues de hasta 55 y 60 kilómetros por hora. Esas rachas de viento se pueden seguir presentando en las próximas horas hacia Coahuila y también hacia Nuevo León. En el centro del país hay una línea de bajas presiones, lo cual genera efectos de inestabilidad muy, muy similares a la línea seca. Como tal, algunas rachas de viento, pero ahí son de menor intensidad, pueden llegar a alcanzar hasta los 45 kilómetros por hora. Cambios en la nubosidad, un cielo un poco más cubierto, más nublado hacia las próximas 12 y 24 horas hacia el centro de nuestro país, así también como dejando algunas lluvias ligeras que se pueden seguir presentando hacia esta mitad de semana para Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Querétaro, Trescala, Puebla. Son solamente algunas lloviznas débiles las que se pueden llegar a presentar en estas primeras horas de día miércoles. Hacia la vertiente occidental, buenas condiciones, ahorita ya están más libres de nubosidad. Recordemos que en esta semana, cuando se inició, todavía había algunas bandas nubosas que estaban muy cercanas desde el sureste mexicano y unas un tanto más pequeñas, pero que aún así estaban frente a Michoacán y frente a Guerrero. Ahorita la buena noticia es que esas bandas ya no están, pero sí todavía hay algunos nublados parciales que se pueden seguir presentando, aunque la buena noticia es que ya son mayores periodos de sol los que se llegan a registrar hacia el noroeste mexicano, por lo tanto, en las próximas 12 horas y también hacia la vertiente occidental y ahí me puedo extender un poco más hasta las 24 horas. Si usted se pregunta, ¿por qué 12 horas de estabilidad? Vamos a decirlo de este modo en el noroeste mexicano. Si bien alcanzamos a ver una pequeña porción de un nuevo sistema frontal en el sur de los Estados Unidos, este sistema frontal está muy, muy próximo hacia el norte de Sonora y de Chihuahua. En las próximas horas estará acercándose hacia el noroeste mexicano. En nuestra frontera noroeste viene a generar algunas rachas de viento que pueden alcanzar velocidades de entre 55 y hasta 60 kilómetros por hora. Un cielo un poco más nuboso hacia las próximas horas, en lo que cerramos este día martes y empieza este día miércoles. Aumentan las probabilidades de lloviznas hacia Baja California, Sonora y Chihuahua. Nada más son efectos muy menores, son solamente significativos. Los termómetros siguen siendo sumamente cálidos en gran parte de suelo mexicano. Así que las recomendaciones ahí están siempre. Manténgase en constante hidratación y evite la sobreexposición al sol. Hasta aquí la primera parte de la información. Los espero con más detalles en la segunda sección de Pronóstico. Gracias. Seguimos con más información, detalles para los próximos tres días. El valor máximo de temperatura estará llegando a los 31 grados centígrados, el valor mínimo entre los 26 y los 27 grados. Sensaciones térmicas que pueden ser muy cálidas y bochorrosas para el puerto de Tampico. Mamá, ponga especial atención en los más pequeñitos y en los mayores del hogar que estén en constante hidratación y que eviten la sobreexposición al sol. El día de mañana, nublados parciales, periodos de nubosidad, periodos de sol, más periodos de sol, pero que no les sorprenda, sí, la mañana puede ser un poco más cubierta, un tanto nubosa. La probabilidad de lluvia se mantiene baja miércoles, jueves y viernes en un 10%. Las cosas en cuanto a condiciones de cielo mejoran muchísimo a partir del día jueves. Un cielo un poco más libre de nubosidad, muy soleado el día jueves y de la misma manera el día viernes. Si vemos la siguiente imagen, puedo hacerle la pregunta. Usted observó si hoy día de hoy esta nubosidad, estos filamentos delgaditos nos indican muchísimo calor. Los cirrostratos nos siguen diciendo que los termómetros se siguen incrementando. Recuerde, en la primera sección le platiqué que está todavía ese sistema de alta presión que mantiene termómetros muy elevados en gran parte del suelo mexicano, hace escasas precipitaciones en gran parte también de todo el país. Así que esta nubosidad nos lo está indicando. Tenemos condiciones muy buenas para el día de mañana. Quienes disfrutan de actividades al aire libre las pueden hacer con toda la confianza del mundo. Bajas probabilidades de precipitación y algo de calor para la zona sur de Tamaulipas. Si vemos la siguiente imagen, puedo comentarle los termómetros en algunas localidades de nuestra entidad. Nuevo Laredo, en este momento, 32 grados. Ciudad Victoria y El Mante, 33 grados centígrados. Reynosa y Matamoros, 28 y 27 grados respectivamente. Nosotros aquí en la zona sur, 28 grados. La sensación térmica sigue siendo de 30 grados centígrados. Y en cuanto a la presión, todavía valores bajos con 1.009 milibares. Les recuerdo que hay que cuidarse. La presión puede estar inestable en los próximos días. Conforme el termómetro se mantenga elevado, la presión va a continuar baja. Hay que cuidarse. Antes de despedirme, quiero recordar que las novedades saben lo que quiero. Y que también pueden encontrarme en Twitter como arroba diganiraje para que estemos muy, pero muy en contacto. Que pase una excelente noche. Mi nombre es Diganir Alvarado y para mí fue un placer haberle informado. Gracias.